Y ahora, pues se aplica la ley, si pudiéramos considerar que no puedes permitir que te bloqueen una carretera, pero ¿por qué las dos varas y las dos medidas? El señor Checún, flamante precandidato independiente, ha bloqueado edificios federales durante horas, ha agredido a campechanos, ha bloqueado el Palacio Federal, ha bloqueado carreteras, ha bloqueado puente, en fin, ha hecho todo, ha cobrado cuota, inclusive cometiendo innumerables delitos y no pasa absolutamente nada. Entonces, disculpen ustedes, no se ha aplicado el Estado de Derecho porque el Estado de Derecho implica parejo. Si quiere aplicar el Estado de Derecho el señor Gobernador, que recuerde que esto es parejo. Entonces, que no se nos venga a presumir de justo ni de solidario.